¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sola! ¡Buenos días, Adrianita! ¡Elsi Rivera! ¡Ay, esa garganta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paola! ¡En Tijuana! ¡En Tijuana! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bonitas y qué inventadas! ¡Así! ¡No, señoras! ¡Muy buenos días! ¡Me da muchísimo, muchísimo gusto estar otra vez en mi rancho! ¡En mi rancho! ¡Estamos a 66 grados! ¡Puedes creerlo! ¡Anden! ¡Anden! ¡Ay! ¡La riumas tú! ¡Amanece uno crocante! ¡Crujiente! ¡Todo! 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 ¡Le truena a uno! ¡Y sale por el hoyito! ¡Todos los gases! ¡Hoy amanece a veces uno gaseosa! ¡Anden! ¡Este! ¡La máxima para hoy van a ser 70 grados! ¡Le estoy hablando en la ciudad de Kansas City, Kansas y sus alrededores! ¡Este! ¡Vientos del nor noroeste con ráfagas de 20 millas! ¡Eso mamona! ¡No hombre! ¡Quien te oyera! ¡Ja! 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 ¿Dónde sacan esas pendejadas señoras? ¡En serio! ¡En serio! ¡Ya! ¡Así! ¡En buena onda mi chavo! ¡Qué nombrecitos se avientan eh! ¡Este! ¡Marilú Valdez dice! ¡Los calambres! ¡No mi amor! ¡Son las artritis! ¡Ay! ¡Dice Maribel Morales que en el valle están a 100! ¡Pero no haciéndose! ¡Sino a 100 de 100 grados tan temprano! ¡Viste! ¡Ay no! ¡Yo acá contenta! ¡Ja! 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 ¡Marilito Juárez! ¡Muy buenos días mi corazón! ¡Oiga! ¡Pues! ¡Hay mucho de qué hablar! ¡Poco de qué decir! ¡Y más que criticar! ¡Viste! ¡Ah sí! ¡Despierta uno con! ¡Pues con cada cosa! ¡No che tuve! ¡Ay! ¡Dijera la mona que miente! ¡Una revelación tan fea! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No sé si fue sueño! ¡Ja! 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 ¡Que había putazos con China! ¡Sí! ¡Así! ¡Nosotros! ¡Así eran las rubias! ¡Las güeras! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! ¡Que estábamos en madrazos con los chinos! ¡Coreanos! ¡La cosa es que son de ojitos así! ¡Y recuerdo! ¡Que! ¡Yo no sé! ¡Yo! ¡Mira! ¡Te digo que uno tiene cada sueño tan pendejo! ¡Que estaba haciendo yo con el King Hong Hong! ¡Ese baboso! ¡El enano chaparro ese! ¡Y que decía! ¡Tú sabías Jessica! ¡Yo! ¡Yo qué! ¡Ves! ¡Porque a una la meten en cada chisme güey! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Pero hoy le partimos su madre a Biden! ¡Y yo! ¡Ah sí! ¡Le decía! ¡Pues nomás no tienes pa' Kansas! ¡Ja! 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 ¡No! ¡Yo por mis! ¡Lo que es Kansas y Texas! ¡Respétamelos por mis houses! ¡Viste! ¡Ande! ¡No! ¡Pero te digo! ¡De esos pinches sueños locos! ¡No sé qué le puso la Teresa al coctel de camarones! ¡Porque te cuento! ¡Te hago la reseña de cómo pasa todo! Ayer, después de llegar de allá de Sioux City, si era Sioux City, sepa la chinga donde andaba yo. ¡Ya llegué de donde andaba! ¡Ah! Este, pues el viaje es un poco cansado y como ustedes saben, llegué, hice la, el show de la lectura de las cartas y yo me fui a mi casa y me metí a bañar, ¿viste? ¿Por qué? Entonces, ya después del baño, voy y me recuesto y obvio caigo muerta y desperté. Yo creo que como eso de las nueve y garras de la noche, así, ¿no? Entonces, tengo un mensaje de mi amiguis, de Irene, la nene Ortega, muchísimas gracias a ella y a Joe Hernández de Cowboy, así, ¿no? O sea, José Luis, José Hernández, este, el vaquero, por ese, pues ese pinche viaje andeno. Ahorita les cuento. Entonces, mi amores, veo un mensaje ahí y pues me platica Irene de una noticia, pues no muy grata, pero a la vez como que dices que bueno y a la vez, ay, no, que feo. Total. Le digo a la Tere, Tere, te tengo un chisme, ya te dormites. Le digo a la Tere, no, en eso estaba. Le digo, ay, yo iba a ir a fumarme. No, dijo, ven, cállate. Pa'l chisme, sales de la pinche cama, pero corriendo, viste. Ay, perdón. Bueno, el programa es en vivo, tengo que estornudar. Entonces, güey, me arranco pa' con la Tere, ya le cuento el chisme. Estuvimos ahí mondadeando y lo que tú quieras, jara jara, comiendo prójimo a esas horas de la noche y dice la Tere, dijo, me dijo, pérame. Se mete, sale y me dijo, ten, digo, arroz. Ah, sí, no. Pinche Tere, me tiene envenenada con el arroz rojo. Dijo, no, cóctel de camarón. Dije, ah, está bueno. Estoy a chingue, eh. Viste, recién levantada y con un cóctel de camarones, ande. Me puse venenosa. Pues, créelo o no, gracias, muñecas, por el salud. Ya me fui a mi casa, me chingué el cóctel. Ja. Y todo bien. Anda cuando voy teniendo aso. Ay, dije, no, te veo caso. De ahí viene el cóctel de camarón de la Tere, viste. Pero qué cosas tan feas tú soñar así. Ay, pero lo que yo decía. Y yo, qué chingosa hago con el chino este tú. Ya cuando desperté. Qué pedo con mi vida. Y como uno ya no sabe si es sueño o predicción, vivencia o pendejada o pesadilla. No sé qué le echaría al camarón la pinche Tere. Pinches camarones. Yo creo que eran coreanos, chinos o no sé qué pedo. Gracias, Meli. Así decía mi mamá también. Jesús, te ayude. Yo, pues, si no estoy cargando nada, man. Y pum, el putazo. Así se dice, pendejo. Ay, no. Pero, este. Ay, no. Qué cosas. Ahora, regresando a donde fuimos. A Sioux City. Si era Sioux City, creo. Sí o no. Bueno, la cosa que fuimos para allá. Este, no hubo tanta gente. A mí no me gusta echar mentiras. Y creo que el señor no había puesto publicidad suficiente, ¿verdad? Yo, pues, bueno. Uno va, uno la lleva, ni una va de bonita. Mamá, soy car... Dice una señora. Uy, dijo, yo me enteré por el TikTok. Dije, válgame, Dios santo. Es que aquí no se oyó nada que usted y las muchachas venían. Y que no sé qué. Pues, bueno. La cosa es que se hizo el show. El show salió bien. Tanto el de mis primas, las pobres, como su tía Carlita. Así, ¿no? Muy bien. Me encantó la gente porque es muy relajada. Yo pensaba que era así medio más feo. No, fíjate. Muy bien. Muy relajaditas. Se divirtieron. Yo me divertí. Me divertí increíble. Es que lo que pasa es que yo les invito un trago de bucanas. Ay, Dios. Y los pongo bien bolos a los hombres. Si no preguntan el chacal. El chacal salió de ahí como cucaracha fumigada todo. Ay, no, pa' puras vergüenzas, dicen. Lo que hacen. Entonces. Ya. En la parte del show. En medio de las canciones. Nomás agarras al desgraciado así de los pelitos. Y ahora, carona. Así. Ay. Buenos pa' abrir la boca. Le digo. Ay, papi. Así la abres. Así, ¿no? Pero es muy divertido. Porque es una manera, mi amor. Como te diré. De interactuar con el público. Y a la vez. Que la gente se relaje y se la pase bien, ¿no? Yo creo que después de una semana ardua de trabajo. La gente tiene ganas y ganas de divertirse. Pero divertirse de una manera diferente, ¿no? Ya después mis primas ahí andaban vendiendo las tangas. Los brasieres. Y todo el rollo. Ay, no. Pero fue una noche genial. Saludos. Y muchísimas gracias al nightclub. La familia. Por habernos acogido. En el hotel no nos cogió nadie. No. Pero ahí en el nightclub, sí. Nos acogieron muy bien. Los muchachos de seguridad. A todos. Muchísimas gracias. Las bartenders. Gracias. 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 Porque la verdad. Yo me la pasé chicles bomba. Hasta fueron a comprarme un café al McDonald's. Eso. Es que yo sin café no puedo vivir, hermanas de mi vida. ¿Cuándo voy a Dallas? No, eso a cada ratito. Eso a cada rato. En el hecho de fechas y centros así. Pueden comunicarse en el inbox de la aplicación. ¿Verdad? Este. Y mandar un correo ahí. Y ponerle. Contratación. Entonces yo ya. Se lo pasaría a José Luis. Para que José Luis viera eso. Pero. La verdad. Regresamos a. A otra vez. A Sioux City. Regreso. Creo que. El mes que entra. El mes que entra. En algo así que duelo de divas creo. Pero. No sé. Pero eso es lo que andan ahorita ahí. Esa misma noche amarraron calzón ahí. El. El vaquero y el otro señor de un centro. Yo la quiero en mi show. Y ande pues. Ahí se va a armar ese rollo. Pero. Ahí andan con eso. Por lo pronto. Saludé ahí a las señoras. Me retraté con las señoras. Las señoras. Ay yo te vengo a ver a ti. Como dijiste tú. Dijo. Yo no vengo a ver a las. Fulanas. Ya al rato andaban todos bien pedos mano. Ya. Ya hasta mujeres poniéndole aceite a otras mujeres. Es divertido. Porque es algo diferente. Viste. Es algo. O sea relajo. Más bien. Se trata. Este. De sacar lo que yo le digo el foie. Sacas el foie. Lo saqué yo. Que te gusta. Hasta unas horas. Me fui de aquí del pueblo. Y se siente uno bien. Llega como que con otras casas. Mira apenas decía. Welcome to Missouri. Y hacía yo. Mmm. Huele a chisme. Ay. Se respira la envidia. Ay no. Se huele a hipocresía. Vamos llegando a casa. Que rico. No. Que. Que. Hermoso. Cuando ya regresas a tu rancho. Es padre. Para el que. Que. Sabe. Como. Pues. Como te diré. Valorar. Lo que tiene. Ay no. Yo cama de hotel. No sirvo. Yo en mi camita caí. Ay. Chiquita. Bueno. Ya. Esto ya no estaba tan chiquita. Viste. Eso. ¡Saludos. Saludos a Viviana, Gabriela, Teresa Arellano. Barbastel. Así no. ¿Qué diz Anda? Dice aquí. Voy a los mensajitos de texto Así, ¿no? Dice, hola, buenos días Te quiero saludar ¿Será? ¡Eso mamola! ¡Hola pedorra! Buenos días ¿Cómo te amaneció, chiquistriquis? Muy bien Nada de chiquistriquis Pinche bodegón de ahorrerano Feliz de escucharte y de verte ¿A poco? ¿Para dónde vas? ¿O dónde andas? ¿O dónde estás? Estoy manejando para el trabajo ¿De qué trabajas? No en dónde, ¿de qué? Estoy trabajando con la federal Con el gobierno Eso mamona Ay, amiga Te necesito Bueno, todos se tienen amigos federales Ay, Dios Qué peligroso eso, ¿no, mana? Eh, un poco, pero... Ay, Dios Ay No es acá Sí Se alborotó el mico El micófono Ah, ok ¿Qué dices? Sí Sí es o no Yo dije, ya me va a regañar No, mami Oye, pero ¿Trabajas dentro de la fuerza o qué haces ahí? Es con el departamento de seguridad No, pues sí, lo entiendo No estoy pendeja O sea, puede ser la seguridad de la puerta Tú entras, no entras Ah, sí, no Anoche yo tenía también Ah, sí Antenoche Departamento de seguridad Oye Con inmigración Con departamento de seguridad e inmigración Ay, hermana Ay, no Ay, no Ay, no Ay, mira, ya tengo pule ahí Para que no me deporten Ande Oye, no A veces me pregunto yo eso ¿Por qué siempre los securities tienen que ser de color oscuro y altos? No sé, pero donde yo trabajo llegan los guardias de todo De todo, ahí de todo un poco No, no, no Ay, para escoger Yo digo en los centros de noche así Los cabarets Puteros Ah Antros O como les dicen en tu rato En las bibliotecas Sí Siempre tienen que ser chocos Y gordos Digo ¿Qué va a ser un gordo en un pleito? Pues nomás meter la panza Pero yo creo que depende donde estés Si estás, digamos En Miami Yo estoy acá al norte de la Florida Eso es un poco más Más grave Más variado O sea, hay más americano Más norteamericano Pero si vas para el sur, digamos, de la Florida Ajá Ya te encuentras que los securities son cubanos Puerto riqueños Oye ¿Será cierto? Me contaron ¿Verdad? Yo no sé Alguien me contó Que cuando vas al sur de la Florida En cualquier lugar que entre Sea nocturno Este Disco Antro ¿Dónde están los cubanos? Y que se alborota el mundo ¿Es cierto eso? Ciertísimo Demasiado Como si nomás ahí en la Florida hubiera cubanos Tú Es 90% cubanos ¿Será? Sí Sí, sí, sí Ahora ya está Entrando mucho venezolano Entonces ya hay más venezolanos Nicaragüenses Pero cubanos Digamos, yo viví por ahí en Miami Como más de 10 años Y era Puros cubanos En mi escuela eran cubanos Los maestros Pero son gente Buena gente No, nadie está diciendo Son orgullosos Pero No pasa nada No es que estemos diciendo que sean mala gente Te voy a dar un ejemplo Acá en Kansas A cualquier centro nocturno Hay dos preguntas que hacen Ajá ¿Dónde están las mujeres solteras? Y hace alborotas a mi abuelita, ¿no? Y uuuh Y ya Y el segundo grito Y el segundo grito ¿Dónde está la gente de Chihuahua? Y los de ahora puto los de Sinaloa ¿Qué? Ah, sí, yo no Pero Es muy común Entonces Yo lo había visto Nada más aquí en Kansas Yo no había visto Yo vengo de Texas Yo en Texas Nunca vi que en un centro nocturno Preguntaran ¿Dónde estaba la gente? ¿De dónde? Aquí fue donde vi lo de los de Chihuahua Que les digo yo O sea, la gente de Chihuahua Y en la Florida Que los cubanos, tú Sí, sí Digamos, si te vas para Orlando Ya hay mucho puertorriqueño Ya ahí cambia la cosa Ya no es tanto cubano Sino puertorriqueño Boricuas Fíjate lo que son las cosas ¿Verdad? Sí, pero Bonita la diversidad Puede pasar Sí Qué emoción Qué lindo escucharte de nuevo No Me encanta ver Todas las mañanas Cuando voy para el trabajo A las 12 Escuchar las historias Esas son tan graciosas De la gente Es que es padre Escuchar otras personas Y entender A veces Sí No Y aprender Aprender Porque a veces No nos No nos llamamos Por miedo Por temor No temor Sino por Por cosa que No No queremos Hablarlo Pero con las historias De los demás Uno aprende muchísimo Yo creo que es La mejor forma Dicen Dicen Decían las abuelas Que nadie experimenta En cabeza ajena Pero eso es mentira Si experimentas Porque Yo creo que Después de la llamada Que tuvimos El viernes En la Pepa Peluda De la señora Que le habían secuestrado Al hijo Y lo de la novia Ay no Que cosa tan fea Yo creo que Ninguna madre Quiere oír El clamor De auxilio De un hijo No Imagínate Todavía haber un video Donde ya lo llevan secuestrado Ay no Que cosa tan horrible No No Es lo peor del mundo Ay a mi me le pasa algo A mi Lupita Y a mi Junior Aunque esté enojada Con la cabrona Ay no Me muero Miñezca Sí Es que los hijos Le duelen a uno Ay no Sí Sí No Tú cuántos pelones Tienes Tengo una Una nena De ocho meses Ay mira Sí Sí O sea que no tienes nena Tienes muñeca Me salió niña Sí No Yo digo muñeca Porque desde niñas Te enseñan Con las muñecas A vestirlas Este Sí A peinarlas Entonces cuando ya eres mamá Y te toca de casualidad Una nena Pues para ti es como si fuera tu muñequita De carne y hueso ¿No? Es una muñequita Sí Sí Ya te veo de ridícula Poniéndole moño Anda la La niña como muestrario De la De la TJ Maxx Moños Collares Y la pinche chamaca Con el moño torcido Pero la mamá la quiere traer así Respingada Qué cosas Pero no hay cosa más bonita Que los nenes Pues mi amor Muchísimas gracias Este Diosito te bendiga Y que empiece tu día chingón ¿No? Muchas gracias Muy feliz de que De que me llamaras Estaba muy feliz No me lo creía Yo dije Le voy a mandar el mensaje Y Salió Es que a veces le piensas Porque quieres jugar Al Este Al buenos días ¿No? Saludar a alguien Y hoy ya empiezan Ay ya que te tengo Fíjate que tengo este problema Ay no Qué hueva Todo tiene su hora Y su momento ¿Estás de acuerdo? De acuerdo Sí No No hay que molestar A las personas Digamos El respeto Ya se sabe en tu horario Por qué Intentarlo Todos tenemos preguntas Pero no No Yo creo que No es molestar No es tanto que moleste Pero que monserga Ah sí ¿De dónde eres originaria Tú, Nalgona? De Guate De Guatemala Ay mira Ande Sí Oye mana Ya que te tengo Y eres de Guate ¿Por qué los hombres Son tan chaparros allá? Ande no Son Mira, mira Yo he escuchado varias veces Que han hecho los comentarios Pero es depende Como en todo país Hay de todo un poco Digamos De la parte donde yo soy Que es del No del norte Ya los hombres son más altos Más blanquitos Pero Yo no tengo problema Con el color Con la estatura No Pero sí Es norte Lo que pasa es que Acá viene Acá Inmigran muchas personas Del norte De occidente Sí Que se le dice Entonces Son personas que Pues que son un poquito bajitas Un poquito Pero hay de todo un poco O de no son Mana Definamos Bueno Yo tengo Yo casi soy dos metros de puto Y digo que cualquier cosa Se me hace chiquita Pero Sí Imagínate Donde yo vaya Con tres de Guatemala Van a decir Mira va la abuelita Con sus tres nietos No chingues Sí oye Ande no Que tengas muy buen día Mi amor Cuídate mucho Dios te bendiga Igualmente Besos y saludos Hasta luego Y hasta las floridas Dice Jessica Francisco Muy buenos días Me caes muy bien Gracias mi amor Esperanza Dice Arjona es de Guatemala Y está re buenote Será Pues definamos Buenote Así no Para mí ya está Ya está viejón Es que a mí Bueno Yo insisto Yo tengo eso Del colágeno Muy Muy arraigado Ande no Que dice Sandra Becerra Saludos Mari Bueno Saludos también Saludos A Tere López Saludos A mi mami Marta Alicia Amapola Y en Culiacán Sinaloa Eso las culichis Que sigue Ocho Visco ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres dejar la depresión por el sobrepeso? ¿No te gusta hacer ejercicio? ¿No quieres dietas? Entonces toma los chochos de Jessica Receta única de carga de hierbas y especias Que te harán perder peso gradualmente Vamos Trata los chochos de Jessica Resultados garantizados en tres meses o menos Que barbaridad Si sigue gorda y hinchada es porque quiere Ya sabe con que puede dejar Pues unos kilitos Digo unos varios Afuera ¿No? Dice ¿Quién no cree? Ay mira Es muy temprano para eso Yo nomás le digo a esa persona que dice Que las verdaderas brujas no preguntan Y yo le contesto Tan temprano las verdaderas buenas personas No empiezan chingando ¿Te parece? Así que ya te puedes ir a tu casita Fuera de la mía Porque andeno Que monserga Vienen y se te meten Hay de chismosas ¿Quién las invitó? ¡Fuera! ¡Y que viva el colágeno! ¡Viste! Como que quien te preguntó tu opinión ¿No? Así Así es Mari Tan temprano Pero Hasta en la casa más limpia Y mejor arreglada Se meten moscas Entonces usted tranquila Mi amor No más Ashú Ashú ¿Qué dice? Que se vaya la yonga Ay Alejandro Es muy temprano Para eso Ande no No ni tan temprano Yo si quiero Ofelia Tebal Baxin Dice Hola Muy buenos días Alicia Muy buenos días Daniel Por ti le pongo ganas a la vida No por mi mi amor Póngala por usted Por usted Échele un chingo de ganas Mi amor La vida es muy bonita Solamente El que no está feliz Consigo mismo No la ve bonita Hay que echarle ganas Alejandra Rodríguez Gracias mi amor Hay que echarle ganas A las vidas Mis reinas Y mis reyes Por esta razón Y se los digo En En el plano De la Responsabilidad Que me da Tener un medio De comunicación Uno influye En la vida De las personas Si es cierto Y una manera De influir Es en echarle ganas A veces Mi corazón La vida No es tan fácil Como la creemos A veces Pensamos Que nada más Nosotros Tenemos tiempos duros Hay personas Pasando por cosas Peores Hay personas Pasando por momentos Terribles Y estas personas De una u otra manera Sacan fuerza De lo más hondo Juliana Gracias por esas Estrellitas Mi amor Sacan fuerzas Para levantarse Para reinventarse Ya se los dije ayer Si uno no se quiere Nadie lo va a querer Si uno no le echa ganas Nadie le va a echar ganas Por nosotros Así que No importando Cuál sea tu condición Ándale Se activaron La fiesta De estrellas Órale mamonas Martita Gracias Muchísimas gracias Ande no Que empiece La putería De estrellas Ay Dios Ya que sea Es que cuando se activan Las estrellas A ustedes Les dan dobles bonos O sea Gastas un dólar Y te da dos Lo cual es bueno Este Milagros Escamilla Muy buenos días También a Jesús Salinas Yo 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 La verdad Les digo Y se los digo Claro Chío Luna Cortés Gracias por las estrellitas Mi amor Hay que echarle ganas Echenle ganas A la vida La vida es chingona Chingoncísima Vamos a Caminar por ella Con piedritas O sin piedritas Clara Almaraz Muchísimas gracias Por las estrellas Mi amor Ande no Que chingón Pero bueno Regresemos a lo que estábamos Al buenos días Mi amor Cómo te va La vida ¿Cómo te va la vida? Este Ay señor Virgen Echeverría Muy buenos días Ande ¿Qué le pasó? Que se desmachó Turun Turun Ven Ven Ay Dios Bueno Le dijo la mula al freno ¿Cómo estás? Muñeca Cachetona Buenos días Ay Buenos días ¿Cómo te amaneció la panela? Ay De maravilla Trabajando ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? Ay Ya ando caminando Pues siéntate Porque se te oye Como que si las lonjas Fueran pegando Así ¿En serio? Se oye Cuac Cuac Dije O una de dos O son las lonjas O las nalgas Le van aplaudiendo Ea 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 Sí Eso puede ser No es que anda en la carretera Pasa A carros Oh No pues si es carretera Sí Porque si anduvieras en el agua Pasaría lanchas ¿Verdad? Oh Dios Sí 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 ¿Cómo te amaneció el 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 sin uñas? El sin uñas Muy muy bien Gracias a Dios No podemos quejarnos Gracias a Dios Amanecimos Sí Sí La verdad que sí ¿Qué traerá el día? Quién sabe Pero Solo Dios Sí Solo Diosito Sí 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 Ah Jessy ¿Qué pasó? Una pregunta sobre los chochos Cuenta muñeca Yo estoy toda enchochada El otro día Tú dijiste que Pues sí Ya sabemos O sea Yo te estoy Siguiendo ya hace Un buen tiempo Y la mira más Anda Así ¿No? Sé que Sé que Que pues muchas Sí podemos confundirnos ¿Verdad? Pero en tu En el post que tienes Donde explicas bien Como tú dices Con manzanitas Sí Este Ahí dice El envío incluye Ajá Entonces Sí puede confundirnos No confundirnos Con que incluye Sí Te voy a explicar Allá voy Voy para el post Mira Ajá Dice El envío incluye Tres meses de chochos Polvo de hadas Aceite o misterio Cincuenta dólares Ajá Bueno Este Mi pregunta es Quiero ordenar Los tres meses De chochos Ahí Ahí serían Trescientos Veinticinco Ok Ahí serían Trescientos Veinticinco Y el polvo de hadas Serían cincuenta Entonces son Tres setenta y cinco Ajá Pero tengo que incluir Aparte Los diez dólares Del envío ¿Ves? Que no confunde Para el polvo de hadas Porque si tú Ya vienen juntos Porque en el primer envío Se pagó el envío Del otro Y los tres veinticinco Ya es incluido El envío ¿Verdad? Sí Ah ok Entonces Por eso lo deja claro Esa era mi única duda Por eso lo deja claro Mami Dice Tres veinticinco Ya vas a pagar Esos tres veinticinco El envío te incluye Tres meses de chochos A esos tres meses Le quieres agregar Polvo de hadas Aceite O misterio Ponle cincuenta más Ajá No confunde Ok Es nomás leerlo Como va ¿Sí me entiendes? Entonces Hay personas Que mandan y dicen Yo escojo eso No, no vas a escoger nada Los tres veinticinco Ajá Son los chochos No hay dosis ya de un mes Son tres meses Ya son Todos son de tres meses ¿Me entiendes? Para que sea más económico Para ustedes Vaya Sí Otra preguntota Si a mí Bueno Tengo Me gustaría regalarle El polvo de hadas A alguien que vive en otro lado Te puedo poner ahí aparte Sí puede El Otro money order Con otros sesenta dólares Sí Y la dirección de la persona Sí señora Sí Ok Ok No más que como ese Va para otro lugar Acababa de mandarte el mensaje No podía creerlo Este Como ese va para otro lugar Hay que agregarle el envío Sí 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 O sea Serían otros sesenta dólares Sí señora Sería otro money order Pues aparte Ajá Sí señora Así mismo Ok 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 Muchísimas gracias Muchas gracias por llamarme Me encanta su programa Nada más De hecho Ya no la sigo en Facebook Porque bueno Sí la sigo ¿Verdad? Pero la escucho en la aplicación Me encanta la aplicación Ojo La tengo prácticamente todo el día En mi trabajo Esa aplicación Estoy como loca Ahí riéndome Mis compañeras Nada más me miran Y me dicen ¿Qué? Estoy escuchando Ojo porque esa aplicación va a desaparecer Y vamos a ponerla nueva Acuérdate que nos robaron la otra Sí ya había escuchado Y digo Ay a ver si la puedo bajar después Sí sí puedes bajarla Porque sigue siendo gratis Va a seguir siendo gratis Ahora Ahora algo que te quería aclarar Cuando mandas un money order extra Para otra orden de diferente Hay que ponerle otro sobre Adentro del mismo sobre No sé si me entiendes Ok Sí 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 Explicando muy bien Serían dos sobres O sea Un sobre extra Sí señor Sí señor El mismo envío pero dos sobres Con la dirección de a dónde va el otro Sí mi reina Ok, ok, muchísimas gracias Jessy, que tengan muy buen día Igualmente, muchas gracias Hasta luego, adiós Y siga caminando, Andeno Viste, querida Sí, este, para las que no saben Las que no saben ¿Qué es el polvo de hadas? Ah, ya van otra vez Es esto ¿Tú ves esta cara? No tiene maquillaje El sábado Las señoras ahí en la familia Me dicen, oye, qué bonito te maquillas Le digo, es que no traigo maquillaje Agarra la señora la servilleta, la ataya y dijo Neta, dijo, no trae nada Le dije, no Es nomás el polvito, es esta agüita Nada más Y todo lo que haces Una rociadita Y es todo ¿Qué te ayuda? Te ayuda muchas cosas Te le da brillo a la cara Te humecta, te la nutre Las manchas poco a poco van desapareciendo Y no hay problema No hay problema con el sol Porque esto no tiene nada que ver con el sol Yo tengo envíos a Colombia A todo el mundo Siempre y cuando yo reciba dólares Yo no recibo dólares, no mando Pues yo vivo en un país de dólares Entonces, eso ya está aclarado Yo he mandado ya hasta España, querida Así, de hecho, creo que fue A ver si me... Andalucía, creo A donde mandé Y sí, 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 eso no es ningún problemazo Problemazo Eh, ¿qué más? ¿Qué más vas a querer que te den? Dice Vamos con otra llamada Es que saludar a la gente temprano es bonito Pero saludar, pero saludar Así, ¿no? Sí, bueno Hola, bebé Así, ¿no? ¿Cómo has estado? Ya la has cagado de tanto estar pensando en él ¡Ay, neno! ¿Cómo te amaneció el pan bimbo sin orillas? Muy bien, gracias a Dios. Hoy nomás el bimbo. Anoche le tocó. Anoche le tocó, hermana. Claro. Pues ojalá y que le haya metido y no nomás te haya tocado, porque hay unos que nomás tocan, mana. No, le tocó meter, es lo más importante. Sí, qué bueno, mira. Que una papaya atendida es lo mejor, le quita la amargura a las viejas. ¡Ándenos! Eso se dice, eso se dice. ¡No, es real! Una panela bien atendida es mujer contenta. ¡Ay, Dios mío! ¡Claro! ¿Cuidas niños o qué pedo? ¿Por qué sube tanto escándalo? ¡Ándenos! ¡Ah, no, es mi hijo! ¡Uno! ¡Dios mío, me muero! ¡Dios! ¡Uno! ¿Por qué uno y tan así tan escandaloso? ¡No, son dos! ¡Por fin uno o dos! ¡Dios! ¡Ah, dos! Eso. Y luego cuatro. No, me da mucho gusto que me haya llamado. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo anda tu vida? Pues, más o menos. ¡Ay, ¿a poco? No, pues si nadie la tiene completa. Todas la traemos de más o menos. No, pero lo importante es que estamos bien de salud. Sí, y que ves a esos dos pelones respirando y chingando desde temprano, ya es ganancia. ¡Ande! Sí, sí, eso es muy cierto. ¿Sabes cuántas madres quisieran que uno de esas criaturas se levantara de una cama y no tuviera un suero, estuviera conectado a una máquina? No, muchas. Sí. A veces uno se exaspera porque pues hay pinches monkeys, les digo yo, parecen changos corriendo en el... allá adentro de la casa, pero pues son la bendición de la vida, ¿no? No, y la alegría de la casa. Bueno, definamos alegría. Y el desmadre. Sí, las dos cosas. Mi amor, que tengan muy buen día, cuídate mucho, te oigo muy ocupada, atiende a tus niños. Es que es muy difícil con los pelones. Dice, hola hermosa, te saludo desde New York. Quería saber que qué, qué productos vendes, cosas para cochar. Ahí en la página está. Ahora te lo voy a mandar por texto. Hoy la otra inventada está ahorita. Ay, mándame la lista de lo que más. Te voy a mandar el librito de Labón, hermana. No, ande, no. Oye, ¿por qué está tan serio esto? Porque no hay putería. Hay que echarle alegría al garabía. Y que brinque el corazón. Saludos a California. Quería verla en vivo porque cuando la miro es en repetición. Ja, ja, ja. Ande, no. Dice Rocío Guerrero. ¿Qué es misterio? Es eso. Misterio. Es misterioso. Es una pulsera que te protege de envidias, de malas corrientes. De gente nefasta. Es una protección, mi amor. El misterio es parte de un rosario. ¿Viste, Lili? El librito de Labón. Ande, no. ¿Qué dice Andrea? Saludos desde Argentina. ¿Cómo estás, Hermiosa? Hermiosa. ¿Por qué Hermiosa? Dice Tere Castillo. Que saludos al barrio. Esa se acaba de levantar. Pati Domínguez. Solo. Saludos, querida, desde Nueva York. Rosita Miranda. Saludos desde Catepec. Saludos, belleza. Aquí con estrellas o sin estrellas, saludamos. Laurita Salazar. Buenos días. Saludos a Bolivia. Dice Jackie Rodríguez. Saludos, pedorra. Ande, no. Jessy, los ojitos turcos, ¿no? Yo soy mexicana, ¿viste? A turquía no he ido. Dice Patricia Aguilera. Me puedo poner el polvito en la barba partida. Te cuento, muñeca. Yo me lo echo en los pechos y en las nachas. Pa' que te queden de bebé. Es pa' el cutis. Es pa' que el cutis se sienta fresco, coloroso. Dice, buenos días, hermosa. Solo para saber si mi esposo va a volver. Ay, ojalá y no regrese. Que bien chingas. Dice Ilse Maldonado. Buenos días, Nalgona, desde Milwaukee. Ay, el lugar de la cerveza. Ay, manda foto, no vayas a tener esa pinche suerte. Ay, anda, manda foto. Ay, no. Ande, no. Señoras, son las 7 con 12 minutos de la mañana. Tiempo central para las que se acaban de levantar. Está fresco. Está fresco de frescoso. Saludos a Ramos Arispe Cahuila. Cahuila. Saludos a la Ciudad de México. Dice Alejandrita Torres. Y Moreno Marta Verónica. Un placer. Igual, mi amor. ¿Qué? A ver acá. ¿Cuándo tienes citas? No hay citas. Ni en persona ni por teléfono. Ay, babosa. Así. Gracias, Jackie. Ay, no. Me van a sacar el muchacho. Que dice acá, hola, buenos días. Ay, Dios. Les digo. Las 7 de la mañana y la gente ya con dudas. Te puedes acostar con dudas, despertar con dudas. ¿Y quieres oír otra cosa? Te vas a morir con dudas. Porque la duda nunca se va a acabar. Porque una vez que despejas una, viene otra. Y después de esa otra, viene otra. Y otra. Y otra. Las dudas en la vida jamás se acaban. Jamás terminan. Siempre van a estar presentes. Figueroa Bernal, gracias por las estrellitas, mi amor. En serio. Entonces, los problemas son como los pedos. Nunca se acaban. Van a estar presentes siempre. Y no va a haber momento en que... Se acaben. Entonces, no terminamos, cariño, con eso. Ya. ¡Ya! ¡Ay, mi amor! ¡Sacúntete, papá! Con tus ojos, una simple confesión. Para tener a dónde vamos, tú y yo. Ya sabes que la ciencia y la filosofía, y sigo sin hallar y guía, te dedica al corazón. Sé que a ti te asusta, que muera por tenerte, porque tú le tienes amor. No sé si me aprecio, pero seré ese amante, para así poder robarme, porque tú me desnudo. Yo sé que te gusta jugar conmigo. Pero a mí me gusta, me gusta, me gusta, ser más que tu amigo. Yo sé que te gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, todo lo que es de esta gran cuestión. Pero al final, solo consigo refugiarme, en ruedas y cantares, que no sirven de dolor. Sé que a ti te asusta, que muera por tenerte, porque tú le tienes amor. No sé si me prefiere que amante Para así poder robarme Lo que tu hombre te negó Yo sé que te gusta Jugar conmigo Pero a mí me gusta Me gusta, me gusta Ser más que tu amigo Yo sé que te gusta Que sueñe contigo Pero a mí me gusta Me gusta, me gusta Que ganes conmigo Andeno, ¿viste? Que bonito es despertar bailando Si, un pinche güero Güero O sea, negro con leche Porque un negro sin leche no sirve Este, Marisela Valenzuela Muy buenos días, criatura de Dios Yanelis Si ya te esperaste treinta años Que no te esperes a las doce del mediodía Mijita, ¿eh? Ya Siéntate Ay Dios Ay, Jesucristo Redentor Aplaga estas viejas con otro cabrón Andeno Dice ¿Qué? Romero, Sonia, Evangelia Hola, buenos días Hola, mi amor Omar Errejón El Ars Excelente inicio de semana Igual, cariño Oiga, ¿cómo van con sus compartidas? Se están haciendo locas, ¿eh? Muy pinches locas Recuerden que a las diez de la mañana Nueve y media Diez Necesito una amiga a través de VIP Ahí Ahí abrimos Pero necesito una amiga Son consejos Ese es otro rollo Donde tú hablas Platicamos Obra, pues Babosa Pinche Tincorribera Ay Dios Sí Gracias, muñeca Pero sacan pedos con eso Este ¿Qué? Alma Ovalles Saludos ¿Cómo pido los chochos? Pues con un chingo de fe, mi amor Y por correo Pero ¿cómo? ¿Cómo pido los chochos? Andeno Oiga ¿Había escuchado usted esto? ¿Qué pedo con Alexa? A través de 69.9 FM Radio Esotérica Musical Jessica en Vivo La Diva de la Radio Sintoniza Mujeres Engañadas Mujeres Engañadas El programa Donde ellas cuentan su más terrible historia de dolor Lágrimas, traición y mentiras A Jessica Jessica La Diva de la Radio Calle de su trampa Cual presas atadas Muriendo en su sed El programa de Mujeres Engañadas También Mujeres Engañadas No es para saber Si mi marido me engaña Mujeres Engañadas Es para contar Tu engaño Es para contar Lo que te pasó ¿Cómo te pasó? ¿Qué hizo? Y todo lo que descubriste Eso es Mujeres Engañadas Y esto también a veces Este A A veces sirve para agarrar un poquito de experiencia Y cuando empiezan a llegar las alertas en tu matrimonio Darle Pues sale como un poquito de ojo No decir Ah cabrón Por ahí va Hay que tener cuidado con eso Nada más Entonces Ese es el fin de Mujeres Engañadas Es enseñar mi amor Este Ahí el grinder No niños Ahorita no Este Es para enseñarte Lo que han pasado Una mujer con el engaño Con la mentira de un hombre ¿No? Pero no es para saber si tu marido te engaña En el de necesito una amiga Bueno Platicas Un problema que traes Y que se te puede aconsejar Eso es Son dos conceptos diferentes Pero Ahí va poco a poquito No puedo soltar todo El de Mujeres Engañadas Te lo explico Para que lo vayas entendiendo Que tiene mucho éxito Cuando lo prendo Porque La gente Pues se alborota con estas historias Que son peor que de terror Hola tesorito Soy su amiga Laura León Y quiero saludar a todos los amigos de Kansas City Y de la radio esotérica En especial A la diva de la radio Jessica Y su programa de Mujeres Engañadas Siguen escuchando 69.9 de la radio Y un abrazo muy grande De su amiga Laura León Ahí está Véase hasta la tesorito Que es la que canta el tema Ya nos mandó un saludo Gracias a Jonathan Miranda Mi adorado Si no Por ese pool Y está bien Ese programa Es fregón Bueno Dice acá Que quiere Ya parece Programa de complacencias ¿Verdad? O si tienes ganas De chillar Vamos a chillar No mandan pies En aire depresivas ¿Eh? A veces Oír este tipo de canciones En las mañanas No simplemente Sirven de depresión Te amé sin la razón Porque mi corazón Es un rebelde Robaste mi atención Pero al final No tuve buena suerte No pensabas en mí Y me dejaste sola En el intento Lo bueno para ti Eso era lo importante En el momento Y ahora vienes Pidiéndome explicaciones Cuando ya no hay más razones Para hacértelo entender Yo sabía Que no iba a terminar bien Yo te lo dije Primero Esto es lo alberto Primero Si ahora quieres Arreglarlo Nuestro No pierdas el tiempo Yo te lo dije Primero Esto no tiene remedio Es mejor que tú me olvides Y no pienses Más en esto Mejor ya no pierdo el tiempo Y te olvido yo Primero Ay, ay, ay Sin ti yo estoy mejor Y no tengo ni ganas De extrañarte No te guardo rencor Y espero seas feliz En otra parte Y ahora vienes Primero Eso no tiene remedio Es mejor que tú me olvides Y no pienses Más en esto Mejor ya no pierdo el tiempo Y te olvido yo Primero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te olvido yo Primero A ver ¿Por qué creer que una canción así te puede poner triste? ¿No? La canción también te puede empoderar A pensar Que cuando tú sabías Que las cosas ya no iban a caminar Que las cosas ya no iban a estar Como tú querías Y que desde un principio Tú sabías que esto no iba a salir bien Pues Traes a la realidad Lo que en un tiempo habías pensado Y habías dicho Esto va a pasar Entonces Más allá de ponerte triste Te ponía a pensar Que tenías razón Pero corriste el riesgo Jugaste el riesgo Y lo paraste en el tiempo Que tenías que pararlo Por eso dice Y te olvido Yo Primero Así es Entonces No todas las canciones Son para llorar Mi amor También nos sirven Para reflexionar Para pensar Para pensar En lo que está bien Y en lo que hicimos mal Nunca 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 Vamos a dejar de cagarla La vida es como el culo Va a tirar mierda siempre Entonces Hay que tener Nada más Un poquito de tacto Y no jugar Con El dolor Porque Mientras menos Quieres llorar Más lloras La vida es así La vida es así Saludos a doña Rosa Que ya me mandó Videos nuevos Ay doña Rosa Este Ay Rosita Dice doña Rosa Que revise el video Y que hay uno Que si lo mutearon Voy a checarlo Quien sabe Por que Vea Dice Si tu sabes A que le tiras Pero te la jugaste Claro Nada más Esa canción es Prueba superada Saludos a Tucumán Mi amor Si Saludos a Tucumán Argentina Tu robaste mi atención Ay Elida Saludos Saludos también A Irancito Si no Irancito Roda Aguilar Ay esos nombres Este Que dice el Facebook Que regrese más tarde Entonces ya saben Eso de las 9.45 Aprox Regreso En Radio Esotérica VIP Puede ser que O mujeres engañadas O puede ser Necesito una amiga Ahí te vas a dar cuenta De acuerdo al título Cuídense mucho Felicidades A las que cumplen años Y a las que no también ¿Viste? Ahí Ay, ay, ay ¡Qué perro! ¡La de la maldita Para ver los dientos! Hoy de mí no quieras escuchar Pero vengo a decirte Lo que siento de verdad Ese hombre que tú dices Que te quiere no es real Él no te sabe amar Quiero me ponerte una vez más Que apuestes por lo nuestro Dame la oportunidad Él tiene mil amores No se quiere enamorar Y tú mereces más Alguien que en tu despertar Te llene de besos y felicidad Te lleve de la mano hasta el altar Y te mereces más Hoy te quiero confesar Que para mí no existe otra igual Por eso te propongo una vez más Otra oportunidad La vida es una sola y que vivir Ya no me hagas esperar El que vivir amor es por ahí Y tú mereces mucho más Eso Gracias raza Nos escuchamos mañana A la misma hora aquí Aquí en Radio SOT